A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Damos gracias a Dios una vez más en estos momentos y ahora sí nos vamos a preparar para meditar en la palabra del Señor. En estos momentos les voy a pedir mis hermanos, mis hermanas que vayamos a meditar en la Sagrada Escritura y que leamos una porción de la Sagrada Escritura. Y esto es que preparemos nuestro corazón en estos momentos también para que podamos recibir la palabra de Dios. En este momento les voy a leer lo que dice la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9 y en el versículo 6. Les voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Les voy a invitar a que meditemos en esta porción de la Sagrada Escritura, donde dice así. Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 6. Hermanos, capítulo 10 y versículo 6. La Sagrada Escritura. Estoy buscando en estos momentos la Escritura que acabo de leerles. Pero para leérselas en la Biblia Reina Valera, que es la Biblia que normalmente tienen todos los hermanos. Y dice así. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermanos, hermanas, cuando hemos escuchado esta Escritura, en la mayoría de las veces, siempre ha sido porque alguien está hablándonos acerca de contribuir económicamente a la obra de Dios. Y yo quisiera en estos momentos tomar en cuenta esta Escritura. Y le puedo decir que en 43 años que tengo predicando la Palabra de Dios, es la primera vez que tomo esta Escritura, y la tomo con el propósito de compartirle a usted la verdadera enseñanza que contiene esta porción de la Sagrada Escritura. Y me refiero a la Segunda de Corintios, en el capítulo 9. Aquí hay algo muy hermoso. Hay algo muy maravilloso. Y muchas veces, por la forma en que se ha tomado, por la manera en que se ha usado esta Escritura, ya muchos hermanos están asustados con solamente escuchar de qué Escritura se va a leer. Porque como que ya están tan asustados con que siempre les hablan de dar dinero. Y si fuera solamente que les hablaran de dar dinero a la obra, está bien. Pero esta Escritura se ha usado para chantajear a la gente. Un día vamos a hablar de cada uno de estos puntos. Esta Escritura se ha usado para engañar a la gente. Y me refiero a los cristianos. Esta Escritura se ha usado para robarle de cierta manera el dinero a la gente. Esta Escritura se ha usado para forzar a la gente a que dé lo que no tiene el corazón para dar. Así es que mis hermanos, mis hermanas, en esta oportunidad les voy a hablar lo que yo considero que es la verdadera realidad de esta Escritura. Ahora, de antemano le digo, no es que los hermanos estén mal al usar esta Escritura con el propósito que la gente apoye la obra del Señor. a donde yo voy y en lo que yo estoy en contra y que seguramente Dios también está en contra, que se use esta Escritura pero con fines que no son los que está establecido en la Palabra de Dios y que también se use esta Escritura y que por medio de ella se le cometa fraude a la gente, se robe a la gente, se engaña a la gente o se force a la gente a dar para la obra de Dios. Yo voy a leerles paso a paso la Sagrada Escritura. Nos vamos a ir deleitando en la Palabra de Dios porque la Palabra de Dios hermanos es para el deleite del Pueblo de Dios. El salmista decía allá en el Salmo 1 que para él era una delicia la ley de Dios la Palabra de Dios la voluntad de Dios porque decía para aquel que es pueblo de Dios en la ley del Señor está su delicia. Así es que la Palabra de Dios siempre es una delicia siempre es algo apetitoso hablando espiritualmente y siempre será algo que te deja satisfecho te deja gozoso no tiene ninguna comparación con la mejor comida que tú hayas probado porque estamos hablando ahí de cosas materiales este es un gozo celestial este es un regocijo espiritual así es que vamos a adentrarnos inmediatamente en la Sagrada Escritura y ahora sí te voy a empezar a leer en la Biblia nueva traducción viviente ¿por qué es que escojo otra Biblia? déjame decirte cuando yo conocí la Palabra de Dios parecía que fuera un pecado si tú leías otra Biblia cuando yo conocí la Palabra de Dios si tú leías otra Biblia era para que te condenaran en estos días ya hay más libertad podemos leer otras Biblias y a mí me ha gustado leer otras Biblias porque en ocasiones encontramos una forma de enseñar o una forma de interpretar la Palabra de Dios más fácil de entender así es que vamos inmediatamente a los primeros versículos de el capítulo 9 de la segunda de Corintios leeremos el versículo 1 y el versículo 2 recuerda el tema hoy es relacionado con esa frase que mucha gente como te digo cuando la escucha ya casi se está poniendo el escudo porque siente que lo van a querer engañar lo van a querer forzar lo van a querer a cometerle fraude lo van a querer engañar para sacarle el dinero y yo te digo no tienes que ponerte el escudo leamos la Palabra de Dios con mucho cuidado y te digo regocijémonos en la Palabra del Señor la frase recuerda es esta el que siembra escasamente también escasamente cosechará y el que siembra abundantemente también abundantemente cosechará dice así en la segunda carta a los corintios en el capítulo 9 versículos 1 y 2 pero antes de empezar a leer en esta Biblia la Biblia nueva traducción viviente aparece una inscripción en letra negra ahí sobre esta escritura y esto nos está mostrando de que se va a tratar el tema que a continuación estaremos leyendo y dice así ofrenda para los santos de Jerusalén en otras palabras no podemos nosotros decir que en esta porción de la escritura se está enseñando acerca de como debemos dar dinero a la obra de Dios como para dar a la iglesia o como para dar para un ministerio es decir no vamos a cambiar las cosas la realidad es la realidad lo que dice aquí en la Biblia nueva traducción viviente antes de empezar a leer segunda de Corintios 9 1 dice ahí en una inscripción en letra negra ofrenda ofrenda para los cristianos de Jerusalén y esa es la realidad en ese tiempo la iglesia cristiana en Jerusalén estaba pasando por un tiempo de necesidades materiales de necesidades económicas en otras palabras en ese tiempo la iglesia en Jerusalén la iglesia madre podríamos decir la iglesia matriz en Jerusalén los hermanos cristianos en Jerusalén estaban pasando por una situación crítica en cuanto a la economía de manera que el apóstol Pablo a la cabeza emprendió un movimiento en las demás iglesias para poder reunir fondos y enviarlos a la iglesia matriz en Jerusalén por eso dice aquí ofrenda para los cristianos en Jerusalén entonces la realidad es que aquí esta porción de la escritura está dedicada a descubrir que había necesidad en Jerusalén en la iglesia en Jerusalén en los hermanos en Jerusalén y la forma en como y de que manera se consiguió este dinero este apoyo y lo llevaron a Jerusalén entonces como te digo si somos conocedores de la palabra de Dios no vamos a cambiar las cosas este era el propósito este era el propósito y no podemos cambiarlo pero como te digo tampoco puedo decir que no se debe usar con el propósito de que la gente apoye a la obra en la iglesia o en el evangelismo no se puede impedir no se puede decir que no se use para ello porque en realidad era para el beneficio del pueblo de Dios y si usáramos los fondos para alcanzar las almas no se estaría usando para el pueblo de Dios sino para el futuro pueblo de Dios para los que van a ser pueblo de Dios en fin leamos lo que dice y recuerde voy a empezar a leer en la Biblia nueva traducción viviente porque me gusta la forma como se traduce de los originales a nuestra lengua y dice así segunda de Corintios capítulo 9 versículos 1 y 2 hablando el apóstol Pablo en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén se da cuenta los creyentes los hermanos la iglesia en Jerusalén estaban necesitados económicamente y el apóstol Pablo les está escribiendo a la iglesia en Corinto para mencionarles de la necesidad y para ver de qué manera ellos cooperaban para esa necesidad hermanos hermanas yo siento que ya hay hermanos y hay hermanas quienes antes cuando escuchaban ya esta frase el que siembra escasamente escasamente segará y el que siembra abundantemente también abundantemente cosechará y que se preocupaban porque ya iba a empezar un ambiente de cierta manera vergonzoso porque muchas veces cuando los líderes tomamos una escritura para un propósito y que no es lo correcto la gente se enfada aquello es cansado aquello enfada a la congregación pero ahora ya podemos descubrir y yo siento que hay personas que en este momento cuando se dan cuenta de que esto se refería a los hermanos y hermanas a la congregación cristiana en Jerusalén y que necesitaban económicamente y que se les iba a enviar ya hay hermanos que ya dicen esto está bonito esto está hermoso a ver hermano rodríguez síganos hablando más mire dice el apóstol pablo segunda de corintios capítulo 9 versículo 1 en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén me llama la atención la forma en que los traductores de esta biblia traducen esta parte donde dice no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes en Jerusalén porque me gusta porque me encanta esta traducción porque habla de algo muy especial algo que no es una responsabilidad nada más algo que no es una carga algo que no es un problema sino que habla de un ministerio del Espíritu Santo a través del creyente fíjese bien lo que le estoy diciendo habla de un ministerio que lleva a cabo el Espíritu Santo a través del creyente y el creyente hermano hermana es usted el Espíritu Santo se mueve si nosotros le permitimos y a través de nosotros como sus instrumentos Dios hace cosas maravillosas dice así en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar acuérdense el ministerio de ofrendar para los creyentes en Jerusalén versículo 2 pues sé los deseos pues sé los deseosos que están en ayudar mire que tremendo mire lo que es Dios y su obra mire lo que es un hombre que sabe sembrar la palabra de Dios y un pueblo que es una tierra buena para recibir la palabra de Dios en primer lugar debemos recibir la bendición de parte de Dios a través del siervo de Dios a mi me molesta a mi me cae mal que un líder cristiano hable cosas bonitas de la congregación nada más porque quiere sacar algún provecho personal me cae mal me parece que es un falso un hombre falso profeta o una mujer porque hay muchas predicadoras que también hacen eso no hay cosa más gloriosa que dejemos que se haga la obra de parte de Dios y que se mencione verdades de que está hablando hermano Rodríguez de esto mire una vez más le voy a leer en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes en Jerusalén el apóstol Pablo está diciendo solamente me bastaría decirles hermanos tenemos una necesidad en Jerusalén a ver que pueden hacer y debería de esperar una bendición grande de la iglesia en Corinto así sin muchas palabras como le digo lo que debería de hacer simplemente el apóstol Pablo es decir hermanos tenemos una gran necesidad en la iglesia madre en Jerusalén y necesitamos su apoyo punto como va a llegar el apoyo donde está Pablo de alguna manera pero eso es algo que se tiene que hacer notemos una vez más en realidad dice Pablo no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes en Jerusalén que precioso es cuando no Pablo sino el Espíritu Santo a través de Pablo da testimonio del pueblo de Dios hermano hermana dan ganas de saltar de gozo de regocijo porque ahí no es Pablo es el Espíritu Santo a través de Pablo quien da testimonio de lo que tiene en los hermanos en Corinto mire que precioso en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes en Jerusalén luego dice el verso dos pues sé los pues sé los deseosos que están de ayudar que tremendo no primeramente dice ni debería de mencionar es que ustedes tienen un ministerio mire que precioso hermano hay quienes se gozan de dar hay quienes es un regocijo cuando dan a la obra de Dios y ni siquiera saben que es un ministerio que es algo que Dios hace a través de ellos no algo que uno tiene cuando el apóstol Pablo habla del ministerio de dar no es que ellos tenían algo de sí mismos es que ellos permitían que el Espíritu Santo obrara a través de ellos y por eso se habían creado esa fama delante de Dios en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes en Jerusalén verso dos pues sé lo deseosos que están de ayudar mire que precioso cuando Dios obra en un pueblo ese pueblo siempre está desbordando de deseos de hacer la obra de Dios Pablo les dice sé quienes son ustedes en cuanto a esto yo sé que Dios ha hecho una obra maravillosa en ustedes que si tan solamente les digo que hay necesidad en la iglesia madre en Jerusalén necesidad económica sé que estarían deseosos de dar a la obra del Señor ahí está el punto que maravilloso es que Dios obre en medio nuestro y que cuando tengamos que hacer algo lo hagamos desbordando de regocijo lo hagamos desde lo más profundo de nuestro corazón que es lo que verdaderamente satisface al hombre interior otro día le voy a hablar del hombre interior dice el versículo dos pues sé los deseos que pues sé los deseosos que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes los de Grecia hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda de hecho fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar mire que tremendo dice aquí en el versículo dos pues sé lo deseosos que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes los de Grecia hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda que cosas tan maravillosas el apóstol Pablo el siervo de Dios expresándose tan hermoso de la congregación eso no se escucha muy frecuentemente porque a veces los líderes somos tremendos si no sabemos cómo llegarle al pueblo para que el pueblo obedezca y deje de hacer ciertas cosas o haga ciertas cosas muchas veces los líderes hablan mal del pueblo se expresan mal del pueblo maltratan al pueblo pero mire que glorioso es cuando se escuchan frases como estas del apóstol Pablo que dice y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes los de Grecia hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda de hecho fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a nadar que precioso como un grupo influencia en otro como un grupo anima a otro aquí tenemos un testimonio maravilloso y la verdad es algo precioso se lo voy a leer en la Biblia Reina Valera porque la verdad está hermoso y quisiera también compartirlo y verlo juntamente con ustedes todos aquellos que tienen la Biblia Reina Valera dice así en el versículo 2 pues conozco vuestra buena voluntad fíjese bien pues conozco vuestra buena voluntad hablando a los corintios de la cual yo me glorio entre los de Macedonia que acá ya estaba preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría fíjese que tremendo dice el apóstol Pablo ustedes estaban dispuestos para participar ustedes estaban dispuestos ustedes querían y el deseo de ustedes la disposición de ustedes hizo que otros lugares también se dispusieran de todo corazón y miren lo que dice aquí aquí hay algo muy hermoso esto es en la Biblia nueva traducción viviente le invito que vayamos directamente al versículo 6 que es el versículo en cuestión es el versículo donde como le digo cuando se ha escuchado por ahí ya la gente empieza a ponerse el escudo porque seguramente que algo le va a suceder con su cartera pero miren lo que dice acá en la Biblia nueva traducción viviente entonces desde el versículo 2 saltamos al versículo 6 que dice así esto es en la Biblia nueva traducción viviente recuerden lo siguiente dice así un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante aquí voy a tener que descubrir algunas cosas es una vergüenza que el predicador digo yo si no está consciente de lo que quiere decir la escritura entonces es mejor que no tome esta escritura pero si de pronto el predicador está tomando esta escritura pero no está dando la traducción correcta entonces mejor que se calle la boca y que use otra cosa o que simplemente pida pero si usted mira aquí en la Biblia nueva traducción viviente dice recuerden lo siguiente un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante como le digo es una vergüenza que los líderes tomemos esta escritura para reducirla solamente para sacarle el dinero a la gente porque esto va mucho más allá es mucho más amplia esto es algo espiritual porque nada tiene que ver lo material o de nada sirve lo material si esto no procede de lo espiritual toda buena dadiva dice el apóstol Santiago todo don perfecto toda buena dadiva desciende del padre de las luces dice el apóstol Santiago no se engañen no se confundan todo lo que es bueno todo lo que es bueno viene de Dios todo lo que es perfecto viene de Dios no se engañen y aquí yo quiero hermanos hermanas una vez más decirles que es un error decirles que es una vergüenza que muchas veces los líderes tomemos esta escritura solamente para hablar de las finanzas de las cosas materiales y cometerle fraude a la gente porque fraude hermano Rodríguez porque hay veces que se dice usted dele mil dólares a Dios y usted va a recibir de Dios diez mil y la gente también que nada más anda queriendo hacer negocios con Dios rápido mete sus mil dólares y por andar pensando en hacer negocios con Dios le robaron los mil dólares no le devolvieron los mil los diez mil dólares porque no era Dios el que estaba asegurando aquello vamos a ir paso a paso y yo quiero adelantarme un poco y les quiero leer lo que dice en la segunda de Corintios capítulo ocho versículos uno hacia el cinco mire lo que dice aquí la palabra de Dios está tratándose del mismo tema se está tratando de la ofrenda que se necesitaba enviar a Jerusalén el mismo punto que leímos en el capítulo nueve pero aquí hay algo maravilloso aquí hay algo que a mí me encanta leer y por eso hace unos días les hablaba acerca del diezmo del diezmo de que se habló en el antiguo testamento les hablaba de aquello cuando dice Dios a el pueblo de Israel todo lo que pase bajo la vara el diezmo es para mí de todo animalito que pase cuenta noventa y los últimos diez son míos o cuenta los primeros diez para mí y luego noventa para ti les hablé del diezmo y nos gozamos en esa enseñanza pero ahora estamos con esta enseñanza y es que muchas veces se usa esta escritura para decirle a la gente entrega mucho económicamente y te va a venir mucho económicamente pero como le digo es una vergüenza es una lástima que los que predicamos la palabra de Dios nos encerremos o encerremos la palabra de Dios tan vasta y tan maravillosa y tan espiritual en algo tan simple tan pasajero y tan vano como es lo material esto tiene algo más allá mire lo que dice aquí segunda de corintios capítulo 8 del versículo 1 al 5 y en mi biblia la biblia reina valera que usted tiene dice así la ofrenda para los santos la ofrenda para los santos es lo mismo dice así así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia oiga esto la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia note aquí que en grande prueba de tribulación las iglesias de Macedonia recibieron también la invitación a participar de la necesidad de los hermanos en Jerusalén así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación miren miren que condición se encontraban las iglesias en Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad allá hay algo maravilloso que quiere decir que las iglesias en Macedonia estaban pasando por grandes tribulaciones y por lo tanto estaban en una condición material o en una condición de pobreza terrible pero dice que estando aún en grandes tribulaciones y en una pobreza terrible pudo más la gloria de Dios que tenían ellos que al final ofrendaron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas y al final de donde menos esperaba vino una tremenda bendición miren lo que dice aquí la palabra de Dios así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia el favor de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia en otras palabras estaba la gracia de Dios en ellos abundaba la gracia de Dios en ellos el favor de Dios abundaba en ellos y se dieron cuenta de la necesidad en Jerusalén y le dijeron al apóstol Pablo anótanos para apoyar a los hermanos en Jerusalén Pablo podía haberles dicho sabes que no los voy a tomar en cuenta porque sé que están pasando por grandes tribulaciones porque sé que están en una pobreza tan profunda y tan terrible que prefiero mejor no incluirlos pero aquella gente pudo haberle dicho a Pablo sabes que tú no tienes por qué excluirnos de esta bendición porque no te imaginas es lo que podemos hacer con lo que traemos acá dentro por fuera exteriormente tú no ves nada material tú ves que estamos pasando por grandes tribulaciones pero lo que traemos dentro la abundancia de la gloria de Dios la abundancia de la gracia de Dios la abundancia del favor de Dios que tenemos acá dentro déjame decirte que te va a sorprender esto está maravilloso hermanos miren que precioso dice así así mismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia es Pablo el que está escribiéndoles a la iglesia en Corinto y les dice hermanos en las iglesias de Macedonia se ha manifestado algo maravilloso y es que la gracia de Dios el favor de Dios la bendición de Dios la gloria de Dios está bien profunda en esta gente y dice estas iglesias han estado en una gran prueba en una gran tribulación y dice en una profunda pobreza han estado en estos últimos días también sin embargo dice la abundancia de su gozo aquí hay algo muy maravilloso tenían una gran tribulación algo negativo estaban en una profunda pobreza algo negativo también pero tenían algo positivo y esto algo positivo era la abundancia de su gozo note esto usted puede estar en gran tribulación usted puede estar en una profunda pobreza pero si tiene abundancia de gozo eso lo hace sobresalir inmediatamente entonces mi hermano mi hermana aquí es a donde voy ponga mucha atención porque dice así en el verso 3 pues doy testimonio está hablando Pablo pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas con agrado se agradaron se gozaron se regocijaron por haber sido tomados en cuenta pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas verso 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos que le parece una vez más le digo esta gente de macedonia estos cristianos de macedonia estaban pasando por grandes tribulaciones como para no tomarlos en cuenta y pedirles ayuda para los hermanos en jerusalén estos hermanos en macedonia estaban tan pobres tan en dificultades económicas tan terribles como para no invitarlos a participar en la ofrenda para los cristianos en jerusalén pero ahí dice pero ahí dice en el versículo 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos que tremendo dice el apóstol Pablo no pensábamos incluirlos en esa necesidad de los hermanos en jerusalén los hermanos en jerusalén estaban muy necesitados económicamente pero los de macedonia creo que estaban peor porque aparte de estar en una profunda pobreza tenían un montón de tribulaciones pero dice ellos nos pidieron señal de que los pensaban dejar sin invitarlos a apoyar verso 4 dice pidiéndonos con muchos ruegos nos pidieron les dijimos que no porque ellos estaban muy mal tanto en tribulaciones como económicamente pero ellos nos rogaron que les concediésemos el privilegio que tremendo que les concediésemos el privilegio de ayudar económicamente a los hermanos en jerusalén hermanos hermanas cada vez que yo leo esta porción de la escritura me toca el corazón me toca el corazón porque ahí puede uno ver la gloria de Dios y en estos momentos hay personas que están recibiendo de parte de Dios la bendición a través de esta enseñanza porque están pasando por grandes tribulaciones porque están pasando por grandes pobrezas por profundas pobrezas y eso los está matando pero no están descubriendo la abundancia de gozo que dice la palabra de Dios que es la que sobreabunda y la que sobresale por encima de las tribulaciones y por encima de la necesidad material me llama la atención lo que dice aquí en el verso 4 pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos dice nos pidieron nos rogaron que les permitiéramos participar que les permitiéramos el privilegio lo consideraron un privilegio lo consideraron una bendición no lo consideraron una carga no lo consideraron un problema no lo consideraron una bendición y mira lo que puede hacer el gozo lo que puede hacer la obra de Dios en el corazón dice al final los vimos que se esforzaron y dieron conforme a lo que podían pero lo que nos entregaron era más allá de lo que sabíamos que podían de donde apareció aquello apareció de la gloria de Dios apareció de la abundancia de gozo apareció de la gracia de Dios apareció de la bendición de Dios que había en ellos allá cuando actuaron conforme a la dirección del Espíritu Santo las cosas cambiaron se dio la abundancia material que sobrepasó la gran tribulación y la profunda pobreza ¿por qué? porque permitieron que el Espíritu Santo obrara a través de ellos y terminaron dando testimonio de lo que hace la gloria de Dios en nosotros y a través de nosotros esto está glorioso pero mira lo que dice el versículo 5 y aquí está lo más hermoso de este tema y de este punto y dice así y no como lo esperábamos es decir Pablo dice dieron más allá de sus fuerzas y no como lo esperábamos o sea nosotros esperábamos que dieran una cierta cantidad que dieran un monto pues considerable y dice aquí pero no como nosotros lo esperábamos sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios ahí está el secreto ¿qué fue lo que sucedió para que se viera la gloria de Dios a través de las iglesias de Macedonia es que dice ahí está el secreto porque primeramente porque primeramente se habían dado a Dios y luego a nosotros mira que tremendo porque primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros porque dejaron moverse en ellos la voluntad de Dios entonces oiga bien voy a aclarar esto porque seguramente que hay líderes que me estuvieron escuchando y que han usado esta escritura para engañar para defraudar para robar y para presionar al pueblo para que dé dinero y están mal completamente mal porque porque como le digo reducimos nosotros cambiamos nosotros el lugar que merece la palabra de Dios y metemos la palabra de Dios en un bote por allá y lo escondemos no le damos la amplitud por el Espíritu Santo que merece la Sagrada Escritura por eso le digo aquí lo más glorioso es que nosotros no vamos ir a quererles sacar oiga nosotros no vamos a ir queriéndoles sacar a la gente el dinero con esta Escritura porque no es así se está interpretando incorrectamente entonces que es lo correcto hermano Rodríguez lo correcto es buscar llenarle a los hermanos allá dentro en su Espíritu de la presencia de Dios buscar que el Espíritu Santo se entronice en el corazón de los hermanos para que de ahí sea el Espíritu Santo el que los mueva porque nosotros al no empezar de esa manera fíjese bien en primer lugar estamos dándole un lugar muy inferior estamos menospreciando la palabra de Dios la estamos reduciendo solamente a que obren lo material en otras palabras solamente estamos buscando el fruto no buscamos la raíz no buscamos el fundamento estamos queriendo sacar el fruto material humano perecedero temporal y no estamos buscando lo espiritual yo sé que muchos no me van a entender a poco hasta que lo escuchen 10 o 15 veces me refiero a este mensaje pero nosotros debemos de dejarnos mover por el Espíritu Santo y que podamos descubrir lo que dice aquí en segunda de Corintios capítulo 8 versículo 5 dice sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios que quiere decir que nosotros debemos honrar a la palabra de Dios y que primeramente se debe buscar sembrar en el Espíritu del hombre y de la mujer la palabra de Dios para que ahí en el Espíritu la palabra de Dios nazca y que el Espíritu Santo que es el que da el nuevo nacimiento tome lugar en el corazón de la persona en el espíritu de la persona en otras palabras debemos buscar que las buenas noticias del reino de Dios que busquemos que el sacrificio de Cristo y la resurrección tomen lugar allá en el espíritu de la persona porque es como hacer presente a Cristo para que por medio del sacrificio de Cristo y la resurrección el hombre el ser humano reciba la justificación delante de Dios removiendo Dios su pecado para que el Espíritu Santo entre y se posesione centronice en el espíritu del hombre para que de ahí comience la obra de Dios entonces que es lo que debemos hacer honrar a la palabra de Dios y buscar que la palabra de Dios como le digo tome lugar se anide en el espíritu del hombre para que el Espíritu Santo entre por la palabra de Dios y que el Espíritu Santo produzca el nuevo nacimiento y que de ahí el Espíritu Santo obre a través de cada creyente entonces no busquemos y yo en lo personal no me gustaría recibir nada de nadie oiga bien no me gustaría recibir nada de nadie que no lo de por el Espíritu y con esto le digo ha habido personas que han donado terrenos casas a este ministerio y que de pronto se encontraron a alguien que no me quiere porque no tenemos la misma doctrina y esa persona le dijo yo me gozo tanto con el ministerio del hermano Rodríguez con los programas de radio con los programas de televisión y yo doné un terreno yo doné una casa y le han dicho pero como donaste a ese ministerio si ese ministerio es del diablo no es de Dios y las personas han venido todos asustados y de alguna manera han querido hacerme sentir que como le harían para recibir lo que me entregaron y yo como dicen en mi tierra al buen entendedor con pocas palabras cuando los he visto así titubeando les he dicho directamente usted quiere que le regrese lo que dio verdad ay hermano me da pena pero mire tengo esta necesidad no me diga que tiene esa necesidad aquí tiene sus documentos aquí tiene sus escrituras aquí tiene el documento que me dio firmado por un notario aquí está no se preocupe ahí está y le puedo contar más de 10 personas que les he regresado aquello porque lo que no se da de corazón para que tenerlo y es una vergüenza y ahorita lo digo porque hay organizaciones grandes que seguramente algunos líderes me están escuchando hay organizaciones grandes que no solamente les han quitado a pastores que han trabajado arduamente para formar iglesias y y hacer edificios edificar edificios se los han quitado les han quitado sus ministerios los han dejado sin nada y han robado a muchas personas por ahí les han robado terrenos con engaños es una vergüenza porque están buscando lo material y aquí la palabra de Dios a mí me enseña que primeramente es la gracia de Dios primeramente es el gozo que se siembra allá dentro del corazón y que todo lo que brote de ahí será una gran bendición yo creo que necesitamos tomar este tema más a fondo solamente les quiero decir mis hermanos mis hermanas que la palabra de Dios nos enseña que si vamos a dar abundantemente es porque el Espíritu Santo da abundantemente y si vamos a cosechar va a ser porque el Espíritu Santo sembró y el Espíritu Santo cosecha abundantemente pero no podemos nosotros engañar a la gente y decirle que de tanto y que le va a ir mejor porque si no siembra la persona por dirección del Espíritu Santo como lo hicieron los de Macedonia déjeme decirle ni va a ser de bendición para el que los recibe ni le producirá ninguna bendición de parte de Dios porque tiró su dinero porque tiró lo que dio posiblemente al principio no me va a entender como debe de ser pero aquí hay algo muy hermoso que yo digo una cosa yo no le digo a nadie usted tiene que diezmar a nuestra iglesia no hay un hermano en la iglesia que me diga usted enseñó y dijo que teníamos que dar el diezmo así 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 no hermanos jamás lo he dicho oiga bien por qué razón porque aprendí de Dios desde un principio que si yo me ganaba el corazón de los hermanos y un día se necesitaba la cartera de los hermanos los hermanos abrirían la cartera y la tirarían ahí al recipiente de las ofrendas así de sencillo y nunca he tenido que decirles a los hermanos tiene que dar esta cantidad de dinero nos toca dar de a tanto para poder completar esto jamás siempre les digo hermanos si va a dar algo de lo de corazón el que quiera el que pueda y el que sienta hágalo y el que no pueda no sienta o no quiera no se preocupe no hay problema con los que lo den de corazón con eso tengo pero no se olvide de esto dice así en el verso 5 segunda de corintios 8 5 y no como esperábamos sino que así mismo se dieron primeramente al señor y luego a nosotros primeramente buscaremos llevarle el mensaje al espíritu a la persona allá va a ser la obra del señor serán perdonados sus pecados entra el espíritu santo y de ahí comienza el espíritu santo de manera que primero se dan a Dios y luego a nosotros por la voluntad de Dios me gustaría leerle este versículo pero en la biblia traducción en lenguaje actual que dice así verso 5 hicieron más de lo que esperábamos primero se entregaron a sí mismos al señor y después a nosotros de este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos mire que hermoso dice esta versión de la sagrada escritura se lo voy a leer una vez más hicieron más de lo que esperábamos aquellos hermanos cristianos de Macedonia hicieron más de lo que esperábamos en primer lugar Pablo no esperaba que hiciera nada porque estaban en una gran tribulación estaban en una profunda pobreza no esperaba que hiciera nada pero como tenían un gran ánimo una gran alegría de ser salvos eso los hizo dar más allá de sus fuerzas es decir dieron lo que les fue posible y dieron lo que les fue imposible como está eso hermano rodríguez porque dice dieron conforme a sus fuerzas y dieron más allá de sus fuerzas en otras palabras hicieron lo humanamente posible se esforzaron al máximo pero cuando entregaron todo se vio que había algo que era más allá de las fuerzas de ellos ahí se vio la mano de Dios directa y abiertamente esto está tremendo hicieron más de lo que esperábamos porque primeramente se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros y termina diciendo de este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos esto está profundo hermanos pero que precioso es ver lo que Dios hace lo que Dios hace a través de cada uno de nosotros bueno hermanitos el tiempo se nos ha ido y en este momento voy a detenerme aquí y Gracias.